Yo ya no vuelvo a querer, aunque me muere de amor El amor es un veneno que causa mucho dolor Porque una vez me entregué con todo mi corazón Y cuando yo vine a ver, ella con mi amor se abogó Yo no vuelvo a querer, yo no vuelvo a querer Y es que no vuelvo a querer, aunque me muere de amor ¡Qué honor para mí hacerle este homenaje al trovador Víctor Esteves Con otro maestro de la bachata popular, un ícono como usted El maestro Tony Berroa Las cosas que yo he pasado Por no portarte tan mal Como un castigo de amor No me las voy a cobrar Te voy a castigar, te voy a castigar Para que seas humilde y dejes de salar Te voy a castigar, te voy a castigar Para que seas humilde y dejes de salar Te acordarás de mí cada vez que otros brazos hagan preso de ti Te acordarás de mí, cada vez que te olvides de otro nuevo querer Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero menos de mí Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero menos de mí Podrás andar el mundo entero y construir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega y olvidarme no puedes Porque yo soy aquel que te enseñó que para amar también hay que sufrir Por sobre todo, lo creado en el mundo Te acordarás de mí Maestro, usted es un duro, usted es un duro Aprendiéndote usted maestro, cánteme otra No, no, usted canta bien, tampoco está pasando un poco Gracias, gracias Cánteme otra maestro, que me quiero delitar con su voz Dale requito mío No pienses que me hieren las cosas que me has hecho Y al verme la pobreza con otro te vas Tú sabes que soy de eso, que aún se esté muriendo Su orgullo, su nobleza lo vuelve a levantar Mi vida está marcada a punto de acabarse Pero mi alma es reverde, otra vuelta se da Y el corazón me dice que debo de olvidarte ¿Sabes por qué? Que si te sigo amando, me voy a malograr Y no te guardo odio, ni te guardo rencor Si tú no me quieres, menos te quiero yo Y a mí para olvidarte, me sobra corazón Y para perdonarte, también tengo valor Y a mí para perdonarte, también tengo valor ¡Chara! ¡Chara! Maestro ¿Qué es lo que viene ahora entonces? El trovador Víctor Esteves adelantó los tiempos Con la nueva ley del menor Que usted no se puede casar con una menor ¿Cómo que no? Párese entonces como que lo di aquí Vamos a cantar esto que dice así, maestro Pero vamos a ver los traguitos primero Píctor, no le pido mucho rum ¡Oh my God! ¡Jaro! ¡Uh! ¡Dale pa allá, requito! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Richard! ¡YoYo! ¡Hey! ¡Dale, dale, dale! Quinceañera, no juegues chiquilla Que tu juego me tiene nervioso Que yo voy a perder la cabeza Si tú sigues con ese retozo No me sigas tomando la mano Y tirándote encima de mí Que mi cuerpo se está calentando Oye niña, no juegues así Si el amor es muy peligroso Pues no tiene tiempo, ni tampoco edad Y ese juego que usas conmigo Demuestra que tú me quieres amar Yo quisiera decirte que te amo Pero tú eres joven, mucho más que yo Pero veo que es inevitable Porque tú me quieres como te amo yo Pero espera que cumples dieciocho Porque en esta baile que se jode soy yo Ya ¡Buenos! 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 ¡Buenos!